No es necesario recurrir al fogón para conocer historias escalofriantes. Resultaría algo inquietante pensar que las mismas pueden surgir de nuestras mismas experiencias de vida. Resultaría muy aterrador pensar que cada uno de nosotros podemos ser protagonistas de otra nueva historia de miedo, de esas que se cuentan bajo la luna en una fría noche de campamento. Muchas veces se habla de que cada casa es un mundo. Las personas que vivieron y hasta el día de hoy siguen viviendo de inquilinos tienen muy claras estas palabras. Y me animo a decir esto porque quien les habla es fiel testigo de ello, de que cuando nos mudamos a una casa a ellas llegamos en búsqueda de una nueva vida. Pero lo que no sabemos es que anterior a nuestra llegada hubo un pasado, un pasado que se nos abre ante nuestros ojos cuando cae la noche. En el video de hoy les contaré una historia de vida un poco extraña. La misma tuvo lugar allá por el año 2008 en una modesta casa de la calle Santana, ubicado en el barrio Cerrito de la Victoria. Yo junto con mi hermano, mi madre y mi abuela llegamos a esa casa gracias a que salió publicitada en una emisora de radio. La finca tenía dos dormitorios, estar cocina y baño. Uno de los dormitorios estaba a la derecha de la entrada principal, tenía un piso de madera y una ventana que daba a la calle. El segundo dormitorio estaba en el final de una escalera de hierro pintada de blanco. En el primero dormía mi madre y mi abuela, mientras que en el segundo lo hacíamos yo y mi hermano. Si bien en esos años el barrio atravesaba un momento complicado debido a la inseguridad, nuestra vida en la casa transcurría con normalidad. Pero pasado varios meses empezamos a descubrir que en esa casa no estábamos solos. Ya de noche, cuando el reloj marcaba las 23 horas, el ambiente de esa casa se volvía misterioso. Recuerdo que me daba una sensación de inseguridad como si estuviera alerta a que algo me podría pasar. Al principio pensaba que era todo un truco de mi mente, producto de que en ese tiempo yo solía ir a los ciber a mirar screamers en YouTube, entre otras cosas. Pero cuando ya la medianoche se hacía presente, empezaba a escuchar como si alguien estuviera realizando actividades en casa. Cada vez que yo escuchaba esos sonidos, me levantaba con el fin de verificar si esos sonidos los estaba provocando mi madre o mi abuela. Y para mi sorpresa, ambas estaban durmiendo. Pasados unos meses ya el ambiente era escalofriante. A altas horas de la madrugada era imposible dormir porque yo mismo percibía una energía similar a la que sentís cuando alguien está cerca tuyo. En la escalera metálica que llevaba mi dormitorio se escuchaban sonidos de pasos como si alguien estuviera subiéndola. Recuerdo que mi abuela escuchaba pasos sobre el piso de madera de su dormitorio, hecho que hizo que mi abuela y mi madre abandonaran ese dormitorio para luego usarlo como depósito. En el transcurso de nuestra vida en esa casa, todos los principios del mes sabíamos que el correo dejaba por debajo de la puerta hasta un catálogo con las últimas novedades del área de la odontología. Eso nos hizo querer averiguar con vecinos quién vivió anteriormente en esta casa. Y no creerán lo que nos contaron. En la casa en la que vivíamos anteriormente vivió un destacado odontólogo. En el dormitorio de delante, el de los pisos de madera, tuvo su consultorio allí. Para llegar a su dormitorio había que subir una escalera metálica blanca. Por causas naturales, él falleció en su domicilio. Cuando ya empezábamos a entender qué sucedía allí en donde vivíamos, el vecino culmina diciéndolo así de sencillo. Aquellos sonidos que ustedes escuchan en su casa por las noches es el fantasma del odontólogo que vivió allí. Su presencia se siente más en el cuarto de adelante porque allí tenía su consultorio. Luego de aquella conversación con nuestro vecino, por fin comprendimos la situación. A lo largo de los dos años que duramos en esa finca, convivimos con el espíritu de un dentista que a pesar de su muerte aún seguía presente en su casa y aún recibía por correo las novedades sobre lo último en tecnología odontológica. Ya a mediados del año 2010 abandonamos para siempre esa casa, dejando atrás su pasado, el nuestro y al odontólogo del Cerrito de la Victoria. ¡Gracias!